Hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a hablar de CryptoTap pero para minar a través de tu teléfono celular o tu teléfono inteligente lo que debemos hacer es bajar la aplicación a través de el google play colocamos CryptoTap Browser como estamos viendo en pantalla aquí tenemos CryptoTap Browser en este caso le decimos instalar pero como ustedes verán a mí me dice abrir debido a que ya lo tengo instalado pues bien vamos a irnos atrás nuevamente y vamos a salirnos del google play solamente le damos a instalar y procedemos a abrir la aplicación lo que vamos a hacer es ir al navegador aquí a mano derecha arriba tenemos el chromium el símbolo de chromium y dice CryptoTap lo que vamos a hacer es darle un clic en abrir y como ustedes verán ya yo lo tengo minando con la aplicación ya yo tengo un cierto tiempo minando mi teléfono mi computadora pero últimamente hemos tenido problemas las personas que hemos estado usando el navegador de CryptoTap para minar a través de tu pc así que muchos usuarios en mi canal más abajo si revisan en mi canal podrán ver el vídeo que yo hice para poder mirar a través de el navegador chrome instalando la aplicación de CryptoTap pero está teniendo fallas y dependiendo del sistema operativo es que podemos utilizar ahora bien como estamos afiliados a CryptoTap y tenemos nuestro correo electrónico y afiliado y ya tenemos algo acumulado o para los nuevos que quieran hacerlo tienen que registrarse verdad y empezar a mirar regularmente a los nuevos usuarios les pide utilizar el navegador como predeterminado un cierto tiempo un par de días para poder empezar a mirar y como ustedes verán ya no te verán vea la cantidad que llevo ya llevo 0.087 85 56 bitcoin que equivale hoy día a un precio de 11 mil 229 y en dólares estadounidenses un aproximado de 98 dólares con 661 por supuesto esto no ha sido de la noche a la mañana ya tengo cierto tiempo más de un año minando entonces tengo una secuencia de referidos también que van quemar minando a su vez en conjunto con mi persona y yo a pie de páginas le voy a dejar el link de si quieren para poderse afiliar a mi red de mina de minado y pueden hacerlo a través de su celular hoy día que estamos en la en la plan de mía este encarcelamiento masivo en la cual nos han impuesto entonces podemos utilizar nuestro tab nuestra tableta nuestro teléfono android o si es posible si lo permite tu navegador chrome o firefox puede instalar el la extensión y puedes mirar a través de él yo personalmente uso linux y su uso deep in v20 un sistema operativo que recomiendo mucho y que en la cual en mi canal tengo un vídeo en la cual les dejo para instalar este excelente sistema operativo derivado de gnu linux chino y pero el navegador como tal cripto también no se está casado con windows como tal pero también he tenido usuarios de los usuarios de windows la cual me dice que no les permite últimamente minar a través del navegador bueno por tanto la solución que les traigo hoy es bajarlo en tu teléfono móvil teléfono inteligente con android o con otros sistemas operativos no he probado otros porque lo que usó es android y podemos mirar como podrán ver sigo mirando aquí está dando vuelta el sistema dice minería dependiente depende del servidor gana bitcoin bitcoin sin perder batería mientras estás usando tu teléfono celular abre la aplicación de cripto tab y mientras minas puedes ir usando tu número tu teléfono celular y bueno consume muy poca batería bueno realmente tengo un xiaomi la batería me dura muchísimo pero ahí pues pueden ver y una vez que tengas la cifra una cifra determinada de bitcoin puede retirarlo haciendo clic en retirar btc y yo por lo menos lo quiero dejar acumular cuando lo vaya a necesitar los cambios también voy a hacer en un vídeo programa en referente referente a las ganancias de bitcoin como podemos recibir la ganancia en paypal o si en este caso como mi persona me encuentro en venezuela como podemos retirar ese dinero y hacerlo cambiarlo que canjearlo por bolívares hay una página se llama local bitcoin a la cual podemos podemos colocar en venta nuestro bitcoin ganados obtenidos a través de esta aplicación y más adelante pudiésemos venderlo como digo por allí por esa página espera en ese vídeo también que lo voy a hacer en breve bueno ya saben entonces se van a les voy a dar a pie de página en la descripción el link para que puedan bajar directamente el el la aplicación de android o directamente podemos ir como le decía antes al google play bueno eso ha sido todo por hoy en este pequeño vídeo tutorial descripto tab aplicación que podemos utilizar con la misma cuenta por cierto en diferentes dispositivos si le ha gustado este pequeño vídeo tutorial de no like arriba comparte mis vídeos suscríbete al canal y nos vemos acá en el próximo vídeo tutorial o programa hasta luego